de la ciudad de Guadalajara. Plataformas digitales se usarán como visor urbano para consultar todos los trámites de construcción del municipio de Guadalajara y brindar acceso a la información en beneficio de la población, señaló el presidente municipal Ismael del Toro, tras firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia e Información Pública. Apuntó que la transparencia debe ser una herramienta para que la ciudadanía se involucre en las acciones de su gobierno. Avances significativos en observatorios ciudadanos en cuanto a transparencia y la verdad es que sigo platicando con la presidenta del ITEI de cómo se puede desde un ámbito municipal mejorar todavía la agenda. Creo que tenemos la parte legislativa de vanguardia, tenemos un instituto muy fortalecido y creo que los actores, en este caso los responsables de esta materia, también debemos de proponer qué más se puede facilitar el acceso a la información. Creo que aprovechar lo que Guadalajara oferta en cuanto a plataformas digitales, el visor urbano o ciudad puede ser muy acoplable a la agenda de transparencia. La presidenta del ITEI, Cinta Cantero Pacheco, aseguró que el compromiso será vigilar el adecuado manejo de los datos personales por parte del gobierno municipal. Debemos de mejorar en la entrega de información que sea básicamente en primera instancia, que es cuando se solicita ante el sujeto obligado que tiene que entregar la información, porque generalmente hasta que se acude al ITEI es cuando entregan la información. Es algo en lo que también tenemos que trabajar para que los sujetos obligados de primera instancia contesten en tiempo. Indicó que con la firma se impulsará la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública gubernamental y de la protección de datos personales, combate a la corrupción e impunidad y gobierno abierto. Con imágenes de Francisco Lí, María de Jesús Quesada, C7 Noticias.